¡Buenos días niños! Hoy vamos a hablar de las partes de la computadora. ¡Hola niños! ¿Has visto alguna vez una computadora? Quizás sí, y tengas una en casa. Por lo que vamos a conocer las partes de la misma. Ella está estructurada o compuesta por una pantalla, una torre, un teclado y un mouse. Además, la computadora nos permite hacer diversas tareas, como escribir, dibujar, oír música y aprender. Su principal componente es la torre, es decir, el motor del ordenador. El monitor o la pantalla nos permite ver todo lo que estamos trabajando. El teclado nos facilita escribir y jugar. El ratón, que no es el ratón Mickey, sino uno de computadora, nos permite movernos y hacer clips. También se le conoce como mouse. La impresora nos permite sacar nuestros dibujos y fotografías de la pantalla a una hoja de papel. ¡Cuántas cosas hemos aprendido hoy! ¡Hasta luego mis niños! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.